Tomad la máscara penitencial y seguidme. La espada del Padre ha nacido de nuevo. Ha sido forjada con las culpas de un alma beata que la ha reclamado, entregándose así a la caprichosa, aunque santa, voluntad de nuestro milagro. Ella sabía el destino que le esperaba si el antiguo ruego era escuchado. No podemos conocer la intención tras su sacrificio, pues es propiedad únicamente del Doloroso. Nos anuncia así que es momento de que el filo culpable tenga un nuevo portador que cargue con su peso en penitencia. Estamos cerca. El Doloroso cambia lo que mira, moldea placer, condena lo que besa. Durante siglos ha estado bendiciendo y castigando por igual a esta tierra y a todos nosotros desde que ocurrió el primer milagro, desde el primer penitente, el Padre. La Iglesia, Madre de todas las Madres, educó nuestros rezos, reprimió nuestro fervor, instauró la fe, una fe de inquebrantable acero por dentro y de dorados ornamentos e inciensos por fuera. A su santidad le fue concedida su petición, despertándose entonces lo que parecía dormido, contenido entre las rejas de su propia prisión, dando así por bienvenida la voluntad del milagro que nos mostró a todos un nuevo rostro, un nuevo tiempo. Del martirio de su eminencia creció el gran árbol ardiente, cuyas cenizas sepultaron todo a su alrededor, y así también nosotros sucumbimos a su grisáceo manto. El doloroso sabe que vamos a su encuentro, me conoce, desde mis pensamientos más íntimos hasta el último dolor de mis entrañas. Ha condenado mi juventud, mi voz y mi voluntad al cautivo reflejo de este áspero lienzo enmarcado en oro, dejando mi verdadero cuerpo cada vez más decrépito, caduco y ulcerado, y mi rostro marchito, de mirada perdida, de ojos vacíos. Lo que ha dejado intacto es el nombre de desamparados que me pusieron al nacer. Ahora ha posado su pensamiento en vos, y está empezando a conoceros. Prueba de su primer obsequio fue que vuestro voto de silencio se hizo para siempre irreversible, pero no hay que preocuparse. Aunque yo no tenga vuestra voz, tengo vuestro propósito, pues soy guía y docta en los caminos del milagro. Estamos cerca. En esta capilla yace la piedra arrodillada cuyo corazón fue atravesado, cumpliéndose así su deseo. Nunca sabremos el nombre de este alma atormentada, solo el color de los pétalos que siguen cayendo a sus pies. Ahora toma la culpa de la piedra y a partir de este momento os llamaré penitente. Nuestros yelmos sin rostro apuntan afilados al mismo cielo, pues ambos somos penitentes ante los ojos de nuestro milagro del mayor dolor. El vuestro de hierro, sin voz, el mío de oro, sin mirada. Nuestras penitencias, sin embargo, son diferentes, opuestas y aún así complementarias. Si bien no pueden existir la una sin la otra. Nuestra procesión y la mía se cruzan aquí. Esta es la primera prueba. Nuestro primer arrodillamiento. Nuestra sangre marca en granate estas tierras de azafrán, señalando el camino a la hermandad donde nace el voto del silencio. La elegida por la sagrada voluntad y que no es menester cuestionar. Ahora caed. Volved así con vuestros hermanos y hermanas. Dormid y compartid vuestro sueño con esos malogrados en penitencia, que aunque sus ropas se convirtieron en polvo, continúan ocultando su rostro, prolongando de ese modo su mentira. Si el milagro realmente os señala, os levantaréis de nuevo sobre los difuntos, ante el dolor de la estatua del padre retorcido que velará por vos. Si esa es vuestra aventura, nos volveremos entonces a encontrar. Y así ocurrirá vuestro segundo arrodillamiento. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video